Rodríguez, coordinador de CERNATURA, buenos días. Y Juan Carlos Bravo, también de ambientalista. Voy a desocupar a Juan Carlos, me quedo con ustedes. Pero nomás para ese contexto, me acuerdo que me decía José Luis Jardínez, ¿te acuerdas lo de Catruina, no? Sí, sí. Si en Hermosillo hubiera lluvias torrenciales y un año con lluvias fuertes, todo lo que es la presa del vado del río, cuidado, decía. Cuidado, siempre se ha dicho. Ese deslave ahora, a mí la verdad me pone, y no, yo vivo en el Poniente, que también dicen que el Colosio Final está por el estilo, ¿no? Porque son terrenos rellenados. Cuidado, en verdad. Por eso la autoridad debe tomarse triplemente en serio todos esos terrenos vulnerables. Me nombró otros terrenos que deben de estar ahí porque si no, aguas, aguas, aguas. Si Hermosillo fuera una ciudad, que lloviera mucho. Si apenas, si con estas lluvias, mira cómo nos ponen de bajada. Juan Carlos Bravo, ambientalista, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, gusto saludarte. A ver, tu recomendación para el Tecolote y Llanero, que es el tema que te invitamos a participar. Tú has estado, de hecho, tú fuiste el primero que empezaste a advertir y a lanzar alertas. ¿Cómo conservar las especies en medio de este crecimiento de la ciudad también? En la Unison mismo se desplazó, me decía ahorita el biólogo, que hubo un momento que anidaban, se reproducían y hoy ya no. Incluso se han acabado ahí en la Unison y llama a preservarlos, a que sea la Unison una unidad de una isla de reproducción de Tecolotes. ¿Cuál es tu opinión, Juan Carlos? Sí, yo creo que la iniciativa es buenísima. Me da mucho gusto saber que la Unison está queriendo abordar el tema. Espero que sí puedan hacer estas madrigueras artificiales y proveer más hábitat. La verdad, se necesita mucho estudio. Espero que la Unison obtenga el apoyo financiero para poder seguir estudiando a esta especie, porque hay mucho que todavía no sabemos. Los Tecolotes llaneros hay tanto los residentes que pasan todo el año en esta zona como los migratorios. Y podemos ver fluctuaciones en la población o en algunas madrigueras que de repente vemos ocupadas y luego ya no. Y no tenemos forma de saber exactamente si se trata de que el animal ya no está ahí porque murió o se fue a otro lado. O si era un animal que estacionalmente migra y regresará en un momento. Entonces, creo que antes que nada también se necesita mucho estudio y celebro que la Unison quiera tomar algo de esta institución. No es como institución, no es el biólogo que dice. Es decir, vamos más bien a orillar a la Unison, vamos a consultarla y a la dirección de ecología. Oye, ¿te imaginas que hicimos consultar la versión de ecología? ¿A quién le corresponde esto? No hubo respuesta. Ah, le corresponde a Profepa. Y Profepa dice, es que no nos dejan hablar de la Ciudad de México. O sea, parece que vivimos en Marte, ¿no? Así como que, ah, bueno, cuando vayan a la mañanera a preguntarle al presidente, nomás nos faltó que nos dijeran, ¿no? Para no tenerse la ironía de no dimensionar el medio ambiente. Pero a ver, ¿sí está en peligro de extinción el tecolote, Juan Carlos? No está en un peligro inminente de extinguirse. Lo que puede pasar es que desaparezca la ciudad y vaya a estar la especie representada en otras partes del Estado. Y en otras partes del continente. Me refiero, exacto, en extinción en Hermosillo. A eso me refiero. ¿Qué es la cosa? Eso es lo que es difícil saber. Si no se ha hecho un monitoreo de la población constante, si no se han hecho capturas y anillaje de los animales, pues no podemos saber si estamos viendo a los mismos o contando a otros. Hay metodologías que tienen los biólogos para saber el tamaño de una población de una especie silvestre. Y hasta ahorita no ha habido los recursos para hacerlo de manera decidida. Entonces, cuando Daniel propone hacer estas cosas, pues creo que es un buen inicio y espero que reciba el apoyo para poder hacer ese estimado poblacional. Antes de eso, la respuesta es no sabemos. No sabemos. Pues estamos peor todavía, ¿no? Capaz de que ya hay menos. Pero como está la situación, digo, y a la poca cultura que tenemos, no sabemos. ¿A quién le correspondería alertar y actualizar un padrón de tecolotes? Pues mira, es difícil, realmente nos corresponde a los ciudadanos. Somos los interesados en que se haga algo al respecto, entonces hay que empezar a empujar. La Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas tiene una dirección de especies prioritarias en la que fomenta la conservación de las especies más amenazadas y emblemáticas del país. El tecolotito, hasta donde yo sé, no está entre esas especies, entre las prioritarias. Se podría hacer algo como para impulsar que así fuera. Hay instituciones que apoyan con financiamiento, sobre todo instituciones extranjeras, el tipo de iniciativas que necesitamos aquí de monitoreo y de ciencia ciudadana. Entonces, voy a estar en contacto con Daniel para tratar de conectarlo con algunas fuentes de potencial financiamiento para esto, ¿no? Pero, pues sí, lamentablemente no es que a alguien le toque conservarlo a una agencia, nos toca a todos. Y tenemos distintas responsabilidades. Como ciudadanos tenemos que estarlos vigilando. El municipio tiene que considerarlo en su planeación de desarrollo, ¿no? En el plan de desarrollo municipal. La dirección de ecología, pues no estaría mal que también se involucrara en abordarlo. Aunque es una especie de competencia federal, el estarlo monitoreando, ayudar, como dicen las agencias entre una y otra, pues no está fuera de las posibilidades, de las distribuciones del municipio. Y tomar en cuenta, pues, que aunque no sabemos lo que está pasando directamente con la población, porque no tenemos los números, pues sí sabemos que los desarrollos a las periferias de la ciudad están eliminando su hábitat. Sí sabemos que los pesticidas tienen un impacto en las poblaciones de insectos, de los que se alimentan estos tecolotes, ¿no? Y que se pueden acumular algunas toxinas. Entonces, aunque no sé ningún estudio específico que hable de pesticidas y ese efecto en tecolotitos, pues es razonable suponer que la gran actividad agrícola en el municipio, pues también está teniendo un impacto indirecto en los tecolotes. Entonces, con más razón exactamente, ese es el llamado. No sabemos, estamos en cero, en la sombra, y eso es lo riesgoso también, que no sabemos hacia dónde vamos. Te agradezco mucho, Juan Carlos, estamos en contacto entonces y estaremos ahí consultándote, como siempre. Gracias, sí, estamos. Gracias, buenos días. A ver, voy a hacer un corte y vuelvo con Sergio Müller y Ramsés Rodríguez, coordinador de Cernatura, también. No sé si Isabel Dorado ya llegó también por ahí. Bueno, volvemos ya para cerrar el bloque este ambiental.